Muy buenas a todos y ya estamos de vuelta con el segundo noticiero ciclista de este mes de octubre, en el que vamos a hablar del resto de novedades del mundo del ciclismo del 1 al 8 de octubre. Tenemos las primeras apariciones de Renguevenepul con el mayor arco iris, apuntes de retiradas como las de Langeveld, Valverde, Onibali, el posible acuerdo Movistar Repsol para 2023 y futuro, numerosos rumores y confirmaciones de futuras grandes vueltas y cambios en el reglamento del ciclismo masculino y femenino, entre otras muchas cosas. Recordad que tenéis disponible en el canal la primera edición del noticiero de este mes, con las no pocas novedades del mercado, dopaje y ciclocross. No te olvides de darle like al vídeo y suscribirte al canal si te gusta mi contenido. Muchísimas gracias por los 1.500 suscriptores. ¡Vamos a por los 2.000! Empezamos este noticiero ciclista con la sección de ciclistas particulares y Renguevenepul, que recibió un gran baño de masas el pasado domingo en la Gran Plaz de Bruselas. Miles de aficionados vestidos de color rojo, el del mayor delirio de la Vuelta a España, se reunieron en la céntrica plaza para celebrar los recientes éxitos deportivos de Renko. El belga subió al balcón del ayuntamiento y fue el segundo ciclista de la historia del país en ser homenajeado en esa misma plaza después de Eddy Merckx en 1969. Además, Renguevenepul fue nombrado ciudadano honorífico de Dillbeck, su pueblo natal, y dos días después estrenó su mayor alcoiris en la Vince Chimay Vince, participando también en una ceremonia de simbólico paso de la antorcha con Philippe Gilbert antes de la prueba. Ya el 7 de octubre celebró su boda con una influencer. ¡Vaya días para Ebenepul! Otra noticia la tenemos en que Machin, jefe del UAE y gran cazatalentos, comunicó a Willer Flitz que está apoyando en el desarrollo de su carrera ciclista a Marcos Ferreire, hijo del gran Oscar Ferreire, con quien tiene una buena relación personal. Marcos tiene 16 años y competirá en juniors en 2023, categoría en la que contará con el apoyo en equipamiento de Machin. Y esta no será la última vez que hablemos de Machin en este noticiero. También hemos de comentar unas declaraciones de Steven Kreisberg. El holandés, que lleva unos años actuando como supergregario de Roglic y Vingego, quiere tener un espacio propio en la terna de líderes del Jumbo para la próxima temporada. Griswick aseguró que sus grandes ambiciones para el resto de su carrera son un podio en el Giro y una victoria de etapa en el Tour. La verdad es que va a tener complicado volver a azarse como líder para el Giro o vuelta de un equipo como el Jumbo, especialmente tras la vuelta de Burko Kelderman al Redil. ¿Qué opináis vosotros? Y terminamos esta sección con Thorstein Train, ciclista del Juno X. En noticiero ciclista 3.2 comentamos que tuvo que ser tratado a inicios de julio de un cáncer testicular que fue descubierto gracias a un control antidopaje. Pues bien, tras volver a la competición a mediados de agosto en el Baltic Chain Tour, Train alcanzó un gran logro al finalizar séptimo en la general del Tour de Croacia. Vaya recuperación en menos de 3 meses. Vamos ahora con las retiradas y empezamos con las nuevas, que son varias. Sebastián Langevelt anunció en Instagram que la Paris Tours será su última carrera a sus 37 años y tras más de 15 como profesional, en los que debemos destacar su victoria en la Omblop Head New West Platinum de 2011 contra Juan Antonio Flecha. Langevelt pasará a ser director deportivo en el EF Education Easy Post, su equipo actual. Otro que se retira es el estornio Tannel Kandert a sus 35 años, un gran gregario en la montaña en sus años en el Astana, a que quizás recordéis por su labor clave en la victoria de Vincenzo Nibali en el Giro 2016. Y también cierra su trayectoria profesional Steve Chanel, que se retirará el 28 de febrero a sus 39 años tras unas últimas temporadas en las que se entró en su disciplina favorita, el Ciccross. Es momento de hablar de las retiradas de dos de los mejores ciclistas del siglo XXI, Alejandro Valverde y Vincenzo Nibali. El Giro de Lombardía era la última carrera de sus trayectorias deportivas y el pelotón y el mundo ciclista reconoció sus status de leyendas. Nibali y Valverde se dirigieron a salida en Bérgamo y antes de colocarse en las primeras posiciones, el resto del pelotón les hizo un pasillo, una guardia de honor. A lo largo de la ruta, los ánimos de los espectadores fueron constantes, entregados a lo largo de la carrera a Nibali especialmente. También vimos en la recta de meta una gran bandera de la región de Murcia, de la que es oriundo Valverde, con un nacho escrito, una expresión murciana. Una pena que el resultado final no acompañase a ninguno de los dos, pues Valverde, que se sentía capaz de ganar, se tuvo que conformar con el sexto puesto ganando el sprint del tercer grupo, mientras que los cualos de Messina se quedó descolgado en civil guío y finalizó en vigésimo cuarta posición, reconociendo que para ganar esta carrera hay que estar al 100% de forma. También pudimos ver a Jan Ulrich saludando a Valverde y a Nibali, pero el giro de Lombardía también era la última carrera de Tanel Kangert y Mikel Nieve. El estonio abandonó y el escalador español tuvo muy mala suerte y se fue obligado a abandonar también tras una fea caída haciendo 50 de meta, sufriendo una fractura de clavícula. Y en cuanto a la retirada ya anunciada hace ya tiempo de Iljo Kayser, célebre Pistart e histórico miembro del Quickstep de 2010, el belga contará con un evento de despedida, Merci Iljo, en el que se celebrará una prueba de Omnium en el velódromo Kutke de Gante el 24 de noviembre. En la misma participarán dos equipos, el Team International y el Team Bélgica, y varios ciclistas como Cavendish, Viviani, Terpstra, Morku y compañía atenderán. Además, Kayser participó ya en sus dos últimas carreras, el memorial Rick Van Steenbergen, Kempen Classic y La Vinci Chimai Vince, en la que Bene Poole quiso cruzar juntos la meta en agradecimiento por toda la ayuda prestada y experiencia transmitida estos años. Y entre las femeninas tenemos que Van Vleuten, tras comentar la semana pasada que se lo estaba pensando, finalmente aseguró en las entrevistas previas al Tour de Romandía femenino que 2023 será su última temporada, que no tiene ninguna duda de ello. Y terminamos con la retirada de Kylie Waterews, que tras cuatro años en el Multum Accountants y Lotus Udall Ladies, hará un giro de 180 grados en su carrera profesional entrando a trabajar en la aerolínea holandesa KLM. Empezamos el apartado de equipos con un rumor que de confirmarse sería un gran impulso para el Movistar Team. Ya en junio tuvo lugar la alianza entre Repsol y Telefónica España, la empresa de la que es parte Movistar, en el campo del autoconsumo fotovoltaico con el lanzamiento de una compañía conjunta llamada Solar 360. Pues bien, en el noticiero ciclista 9.1 comentamos la exclusiva del ABC de que el Movistar estaría cerca de alcanzar un acuerdo con un patrocinador para poder llevar al equipo al siguiente nivel, con numerosos fichajes y así poder competir a nivel económico con grandes conjuntos como el Jumbo incluso. Y ahora, de acuerdo a Onda Cero y demás, ese deseo de un Zube se habría materializado con la entrada de Repsol como nuevo patrocinador junto a Movistar. Esta unión conllevaría la duplicación del presupuesto actual hasta llegar incluso a los 34 millones en el rango del Jumbo o UVI, top 3 de presupuesto en el World Tour. Esa temporada, 2023, ha sido definida como de transición y el fichaje de mayor nivel sería el de Fernando Gaviria. La gran apuesta, el gran salto del equipo, lo veríamos a partir de 2024 con la deseada incorporación de Carlos Rodríguez y alguna otra de primer nivel. Eso sí, según Jorge Calabrés, este rumor sería falso y Repsol no sería ese patrocinador que andó buscando a Barca Esports, la empresa de un Zube. Desde aquí, esperemos que se confirme. Además de esto, se confirma que tras su retirada, Alejandro Valverde seguirá siendo parte de la familia del Movistar como embajador y asesor del equipo, ayudando también a los jóvenes talentos a partir del 1 de enero de 2023. Vamos ahora con directores deportivos y empezamos con Josean Fernández Machín, que anunció que a partir del año que viene verá su oro reducido en el UVI Team Emirates, dejando de actuar como director deportivo y con una mucha menor presencia en los coches del equipo en las carreras. Esto le permitirá liberarse de algunas tareas que le generaban una enorme carga de trabajo, como la confección y planificación del calendario de competición, que quedarán en manos de gente muy capaz, como Valdato, Marcato o Houtman, y Machín podrá dedicarse así a lo que mejor se le da, ojear a los nuevos mejores talentos y futuras estrellas del pelotón, como Tadej Pogacar. Seguimos con Gabriel Rasch, del que, como comentamos en Noticiero Ciclista 11.1, se filtró que sería uno de los directores deportivos que abandonaría el Ineos Grenadiers. Pues bien, su marcha del equipo no ha tardado en confirmarse y es que Rasch, noruego, pasará a formar parte del gran equipo de casa, el Juno X. Y uno que se estrenará en el rol de director deportivo, entrando ya como el principal, es el sueco Magnus Baxter, antiguo ganador de la Paris-Roubaix, actual comentarista en GCN y padre de Eleanor y Zoe Baxter, que se une al Canyon & Ram Racing, un equipo femenino de la primera división, a partir de 2023. Continuamos con que, de entre los ocho equipos continentales que han solicitado una licencia holandesa para la temporada 2023, como el beatcycling o los equipos de desarrollo del Jumbo y DSM, no aparece ese supuesto nuevo equipo que el canal de YouTube Tour de Titema estaba confeccionando para la temporada 2023 y que comentamos en Noticiero Ciclista 3.2. Y terminamos con un nuevo equipo femenino para la temporada 2023, Team Bridgelane, cuyo proyecto se pudo llevar a cabo gracias a una donación anónima de 100.000 dólares, y es que la financiación de Bridgelane es una mezcla de patrocinio y crowdfunding. Empezamos ahora la sección de carreras y calendario, y antes de empezar con los rumores de las grandes vueltas, vamos con la aclaración de las fechas del tríptico de clásicas españolas de febrero, que se celebrarán en días consecutivos. La vuelta a Murcia el 11, la clásica de Almería el 12 y la clásica Jaén-Paraíso anterior el 13. Vamos ahora con un par de cambios en la normativa. A partir de 2023, los equipos que quieran podrán modificar el diseño de Sumayot hasta en tres ocasiones cada temporada, esto me parece un gran acierto, especialmente a la hora de anunciar un patrocinio temporal u homenajear a alguien determinado. Y el otro cambio concierra a los contrarrelojs. A partir de 2023, la distancia entre el vehículo del equipo y el ciclista deberá ser de al menos 15 metros y no 10, para reducir en parte el beneficio aerodinámico que esto genera. Aunque seamos honestos, muchas veces esta norma no se cumplía y no pasaba nada, y los coches podrán seguir colocando un número ilimitado de bicicletas en su vaca, algo responsable en parte de este beneficio aerodinámico para los ciclistas. Y ahora sí, en cuanto a las tres grandes vueltas, empezamos con el Tour de Francia 2024, y es que si en Noticiero Ciclista 11.2 comentamos la filtración de que las primeras etapas serían en Italia, ahora Prudhomme, en una entrevista con la RAI, le preguntaron si esto era cierto. ¿Su respuesta? El Tour ha empezado en varios países, sería muy raro que no tuviéramos nunca un inicio en Italia. Vamos, que no lo confirma, pero que es muy probable que el Tour en 2024 salga de Italia. En cuanto a la edición 2023 del Tour, se siguen sumando más y más rumores. Empezamos con que el mítico Puit Dome, famoso por el duelo Pulido Aranquetil de 1964, será final en alto de la novena etapa, marcando su vuelta al Tour tras más de tres décadas de ausencia. La estancia del pelotón en la región de Auvergne contará con un día de descanso el 10 de julio, con la décima etapa el martes 11, que llevará a los ciclistas desde Vulcania, un parque educativo de temática vulcánica a Isuar, y esta será seguida por la etapa 11, que irá de Clermont-Ferrand a Mulan. Antes de estas etapas, y tras el inicio en el País Vasco, el Tour pasará por los Pirineos entre el 4 y 6 de julio, y las etapas en esta cordillera podrían tener estas salidas y llegadas, Dax Laruns, Pau Cauterets y Tarbes, que podría ser el inicio de una contrarreloj individual. Tras esta, la caravana del Tour llegaría a Nueva Aquitania, la etapa del 7 de julio acabará en Burdeos, capital de la región, mientras que Liburne será la salida de la octava, y recordemos que la del Puit de Dome sería la novena. También tenemos noticias del Tour de Francia femenino 2023, que comenzará en Clermont-Ferrand, en el Macizo Central, el 23 de julio, con un par de etapas en Auvergne y no visitará París, optando por dirigirse hacia el sur, a los Pirineos. Serán 8 etapas, del 23 de julio, día que acabará el Tour de Francia masculino, hasta el 30. Pasamos ahora al Giro 2023, en el que, un poco antes del anuncio de la ruta el 17 de octubre, traemos los que serían, de acuerdo a la Esquerteta Burúa y toda la información que ha ido saliendo, los probables perfiles de las etapas de montaña del próximo Giro. Tenemos la tercera y séptima, con final en Lago Laceno y Monte Bondone, respectivamente. La etapa reina sería la decimoctava, con el paso Giao y las tres cimas de Lavaredo, la vigésima con la cronoescalada, al temible Monte Lusari, y el resto, la verdad, no tienen los perfiles más atractivos que digamos. Quizás la mejor sea la decimoquinta, pero miro la 16 o la 19, y me vengo un poco abajo. Y finalizamos el recorrido por las grandes vueltas, con la Vuelta a España 2023, que como ya se sabía, tendrá dos etapas por tierras navarras, la Pamplona Lecumberri, con un perfil idéntico al de 2020 con la victoria de Marc Soler, y la segunda, que tendría inicio francés posiblemente, y podría acabar en la estación de esquí de Larra Belagua, tras las exenciones, a piedra San Martín, y Sarve, Larrao y Laza, con un perfil semejante al que estaréis viendo. Es momento ahora del ciclismo femenino y de los cambios que se vienen a partir del 1 de noviembre y en 2023. El salario mínimo de las ciclistas de equipos de la primera división, el Women's World Tour, se incrementará progresivamente desde los 27.500 euros actuales hasta los 38.000 en 2025, superando el salario mínimo de los equipos procontinentales masculinos. Se introducen también los contratos neoprofesionales, lo que llevará a que los equipos que incluyen a varias ciclistas bajo estos mismos podrán tener hasta 22 ciclistas y no 20. Para las vueltas de 6 o más etapas, como el giro, tour o vuelta, los equipos tendrán que ser de 7 y no de 6 ciclistas. Además, los equipos podrán hacer uso de un segundo coche en todas las carreras si así quieren. Los equipos del Women's World Tour podrán tener un equipo de desarrollo en la segunda división, la continental, un equipo con una identidad compartida. Y también tenemos un par de cambios que se aplicarán desde 2025. La distancia recorrida en las pruebas femeninas en todas las categorías aumentará. Por poner un ejemplo, las pruebas mundialistas en ruta élite pasarán de un kilometraje entre los 130 y 160 kilómetros a 150 y 180 kilómetros, mientras que las cronos pasarán de 20 o 30 kilómetros a 30 o 40. Y a partir de 2025, las ciclistas Sub-23 contarán con su propia carrera mundialista tanto en ruta como en crono. Actualmente formaban parte de la misma carrera que las mujeres élite, lo cual era una aberración. Y terminamos el ciclismo femenino con algo muy emotivo. La leyenda Kirsten Wilde, retirada desde el año pasado, anunció que está subastando un regalo de la UCI, un maillot arcoiris con las firmas de todos los campeones de los mundiales de pista 2021 para ayudar en la financiación de la rehabilitación de Amy Peters, que es bastante costosa. Las dos holandesas fueron compañeras en Madison, y a día 8 de octubre la mayor apuesta está en 1.500 euros, acabando el 16 de octubre. Y aquí termina este segundo noticiero ciclista de octubre, con el resto de novedades de la primera semana del mes. Espero que os haya gustado el vídeo, y si ha sido así, darle like y suscribiros al canal. ¡Nos vemos en el próximo!